Vamos al Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas. Desde allí nos reporta nuestro compañero Asdruba López. Feliz sábado, Asdruba, cuéntanos. Así es, Juan Carlos, muy buenos días para ti, los amigos de Venezolana de Televisión, quienes nos sintonizan. En efecto, nosotros nos encontramos en los espacios del Complejo Cultural del Teatro Teresa Carreño, donde dentro de pocos minutos se estará instalando esta cumbre mundial en solidaridad con Venezuela. Venezuela, Somos Venezuela es denominada esta jornada, que estará integrada por cinco ejes principales. El primero de ellos, como ya lo mencionaba, es la solidaridad con nuestro país, la paz y el diálogo nacional. En estos momentos vamos a estar conversando con Nigel C. Núñez. Ella es integrante de comunicación del movimiento Somos Venezuela, para que nos comente toda la exposición que se va a estar realizando el día de hoy y la visita que van a estar recibiendo, además, de delegaciones internacionales. Bueno, aquí tenemos la exposición del Sistema de Misiones, conjuntamente con el movimiento Somos Venezuela. De las 27 misiones que tenemos en el sistema, aquí hay una representación de solo unas cuantas, como la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Vivienda, misión Nevado, misión Árbol, las misiones educativas, misión Saber y Trabajo, la gran misión a Todavía Venezuela, al igual que, bueno, del movimiento Somos Venezuela, que fue un proyecto emanado por el presidente Nicolás Maduro el 15 de junio, y que nosotros, bueno, cada día vamos acrecentando y vamos dándole respuesta a cada uno de los hogares venezolanos. Nigel, si la importancia de realizar este tipo de jornadas en nuestro país, a propósito de dar a conocer todas las jornadas y las atenciones sociales que se realizan a través del gobierno bolivariano a lo largo de estos 18 años de gestión en nuestro país. Bueno, Venezuela ha sido un país que ha sido visto en todo el mundo por dar una opción alternativa de políticas públicas, dar una revolución bolivariana, una esperanza al mundo, y entre esos, bueno, punta de lanza de la revolución bolivariana ha sido el sistema de misiones, y bueno, por eso es que tenemos la exposición del sistema de misiones para que cada uno de los delegados internacionales, como nacionales, tengan información y sepan de cada una cómo han sido sus logros, sus avances a lo largo de la revolución. Como venezolana, ¿qué representa para ti poder exponer ante el mundo todos estos avances que se garantizan a través de la atención social, de la justicia social en nuestro país? Bueno, es un gran orgullo poder mostrar cada una de las luchas que desde las bases, desde los movimientos, desde el pueblo, estamos realizando cada una de nosotros en colectivo, y que el mundo quiere saber de estos logros que hemos realizado en estos años, y bueno, aquí estamos cada uno de nosotros para dar demostración de ello. Bien, es importante destacar que esta jornada de solidaridad con nuestro país se estará instalando el día de hoy hasta el próximo 19 de septiembre. Recordemos que como antecedente tenemos la jornada que se realizó en el año 2005, donde asistieron más de 17.000 personas de 195 países para expresar su solidaridad con Venezuela. De igual forma, vamos a estar conversando con uno de los integrantes de las delegaciones internacionales, el señor José Ariza, él viene de Ecuador, es la tercera visita a nuestro país. Coméntenos la importancia de estas jornadas que se realizan acá en Venezuela, que además de esto, tienen que reconocer la independencia y la democracia y la soberanía de un país autónomo como Venezuela. Bueno, buenos días. Realmente es un honor estar nuevamente por acá y un privilegio estar en la tierra de nuestro padre Simón Bolívar, aquí para poner nuestro corazón, poner nuestro entendimiento y poner todo nuestro espíritu para apoyar a nuestros hermanos de Venezuela. Realmente este es un momento muy crucial cuando el imperialismo ha decidido nuevamente tratar de meter sus garras en nuestra América Latina y sobre todo contra nuestro hermano venezolano. Estamos nosotros los países de América Latina aquí para apoyar y dar todo a nuestro contingente. Señor Ariza, lo comentábamos tras cámara, usted tiene una doble tarea en cierto modo porque es de nacionalidad colombiana pero reside en Ecuador. Ese papel que usted viene a jugar en nuestro país para ser también portavoz en Ecuador, en Colombia y en los otros países de la realidad que se vive en Venezuela. Sí, así es, exactamente. La verdad que la arremetida mediática es tan terrible que termina convenciendo a la gran mayoría de nuestros conciudadanos, de la gente de América Latina de una realidad totalmente torcida en Venezuela de lo que no es nuestra labor. Realmente fundamental es llevar lo que vemos realmente aquí a nuestra gente y contarle todos los avances maravillosos que está teniendo esta construcción de un verdadero socialismo. Es importante destacar también que desde el comandante Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro se han garantizado diferentes métodos de diálogo con una oposición venezolana que en reiteradas oportunidades se ha levantado de las mesas. En esta ocasión se está instalando una nueva mesa de diálogo en República Dominicana. Como ecuatoriano, como hermano venezolano, ¿cuáles son las expectativas que se tienen con esta nueva mesa de diálogo? Bueno, esperamos que funcionen, siempre esperamos que funcionen. Los colombianos en Colombia lamentablemente tenemos una mala experiencia con la derecha, con el señor Uribe que todos conocemos, de hablar una cosa por delante y salir a las cámaras y decir todo lo contrario. Lamentablemente su discurso se basa en la mentira, se basa en el engaño. Pero nosotros no queremos en ningún momento engañar a nadie ni aprovecharnos de nadie como lo hacen ellos. Todo lo contrario, lo único que deseamos es la paz para nosotros, para nuestras familias, para nuestros pueblos. Es importante destacar que para esta jornada mundial hay cinco objetivos principales de los cuales serán instaladas 13 mesas de trabajo y que entiendo que la delegación de Ecuador también estará formando parte de una de estas mesas. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con estas mesas de trabajo y además con esta jornada de solidaridad con nuestro país? Bueno, primero que todo, aprender. Aquí venimos mucho a aprender, pero también aportar en todo lo posible, a partir de nuestras posibilidades y capacidades, a entender justamente cómo se está moviendo el imperialismo, cómo podemos, como pueblo, defendernos ante esta arremetida brutal. Nuestras armas, como siempre decimos, no queremos ganar la guerra, queremos ganar la paz y nuestras armas son la unidad, la conciencia, el esfuerzo para lograr que nuestros pueblos realmente apoyen a los hermanos, no se pongan del lado del opresor, no se pongan del lado del victimario. Ya para finalizar ese mensaje que usted puede dar a nuestro país y a los países hermanos del mundo sobre la solidaridad, el reconocimiento de nuestra soberanía. Bueno, Venezuela es un ejemplo para el mundo en estos momentos. Venezuela nos está enseñando muchísimo en dignidad, en capacidad de entenderse. El pueblo venezolano realmente es un pueblo destacable, un pueblo del cual tenemos que aprender muchísimo. El resto de pueblos del mundo fortaleza, estamos aquí para apoyarles. El problema no es solamente con Venezuela, lo entendemos. El imperialismo no viene solamente por Venezuela, viene por toda América Latina. Y no es que nos pongamos en solidaridad con Venezuela porque es nuestro propio problema, nuestro propio dolor el que tenemos que enfrentar. Así que, todos por América Latina y seguro que seguiremos venciendo. Así es, importantes palabras de José Ariza, integrante de la delegación ecuatoriana que se encuentra presente en nuestro país. A propósito de esta jornada de solidaridad con Venezuela, Todos Somos Venezuela se estará instalando dentro de pocos minutos en el Teatro Teresa Carreño y estará presente hasta el próximo 19 de septiembre, exponiendo todas las experiencias productivas de justicia y de igualdad social que se ha realizado a lo largo de 18 años en nuestro país. Con esta información, Juan Carlos, nosotros vamos a devolver el presente contacto a los estudios y dentro de pocos minutos estaremos enlazando estos enlaces, estos contactos informativos desde el Teatro Teresa Carreño. Adelante.